A esta hora va a iniciar la sesión solemne de la Asamblea Nacional. Nos unimos de inmediato. Así es, iniciamos esta transmisión de la sesión solemne que realiza el Parlamento Venezolano en conmemoración de los 200 aniversarios de la victoria de las y los patriotas venezolanos en el campo de Carabobo. Decide esta sesión solemne la primera vicepresidenta de la República, doctora Iris de Varela, quien está acompañada en este momento por los diputados Pedro Carreño y Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino Capítulo Venezuela. Ella entra al salón elíctico del Poder Legislativo donde están presentes cada uno de los diputados y diputadas que integran la Cámara Parlamentaria, además de integrantes del alto mando militar y los ministros y ministras que integran el tren ministerial. Toda la institucionalidad venezolana se pone, se viste de gala para iniciar todos los protocolos y todos los actos que celebran los 200 años de independencia, de soberanía, de libertad del pueblo venezolano. Vemos a través de las pantallas de Venezuela de Televisión cómo transcurre la instalación de esta sesión solemne que fue convocada, que fue aprobada el día de ayer por los 277 parlamentarios y parlamentarias que en sesión ordinaria decidieron realizar el día de hoy, 23 de junio, esta celebración tan importante, sumarse a lo que han sido los preparativos de Venezuela que celebra el 200 aniversario de la victoria de los patriotas en el campo de Carabobo. Decía el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria del día de ayer, que el Parlamento venezolano celebraría a los hombres y mujeres que participaron en esta campaña de Carabobo, esta gesta heroica que el día de hoy nos sigue manteniendo como hombres libres, soberanos, independientes, que el día de hoy, por supuesto, ha sorteado las diferentes amenazas, las diferentes atropellos que han querido dirigir hacia nuestra patria, que el día de hoy celebra en paz el 200 aniversario de su independencia. Vemos a través de las imágenes de venezolana, de televisión, como todo está listo y dispuesto dentro del salón elíptico para dar inicio a lo que es esta sesión solemne que cuenta con la presencia de voceros, directores, ministros, ministras, diputados, diputadas, diferentes autoridades, además de los titulares de diversos poderes del Estado venezolano, como el doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, también está el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral Republicano, que participan en esta sesión solemne que está a punto de iniciar. El Parlamento Venezolano así inicia todo lo que son los actos protocolares que tienen contemplada nuestra nación y que van a replicarse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, donde diferentes actividades se tienen previstas para celebrar una fecha tan importante como la que va a tener cita el día de mañana, la semana 24 de junio del 2021. Ya están sentadas en cada uno de sus puestos las diferentes autoridades que componen el presidio. Está el diputado Pedro Carreño, también podemos ver al doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral Republicano. También vemos al doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, el diputado Hidalgo Bolívar, segundo vicepresidente del Parlamento Venezolano y como autoridad que preside esta instalación de la sesión solemne está la primera vicepresidenta del Poder Legislativo Venezolano, doctora Iris Varela. Escuchemos. Buenas tardes, bienvenido. Ciudadana secretaria, sirva sin informarse, hay quórum. Hay quórum, ciudadana vicepresidenta. Se abre la sesión. Hoy, en las vísperas del Bicentenario, nos sentimos honrados, cada uno de los que estamos en este salón elíptico histórico, de venir, de asistir a una sesión solemne. Quienes hemos acompañado este proceso revolucionario, no podemos estar más orgullosos de tener la gran oportunidad, el privilegio, diría yo, de estar hoy aquí, celebrando un día tan esperado de fiesta patria, de honor a quienes dieron su vida por darnos la independencia, la libertad, y legarnos la obligación de mantener y resguardar nuestra soberanía nacional. Damos la bienvenida al Poder Legislativo Nacional. Me acompaña el vicepresidente Didalco Bolívar, demás integrantes de la Junta Directiva, presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y especiales de más diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Ciudadanos, presidentes del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadanos, defensor del pueblo. Ciudadanos, presidentes del Consejo Nacional Electoral y demás rectores que lo acompañan. Ciudadanos, vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales, ministros y ministras del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Honorable, orador de orden, rector de la Universidad Militar Bolivariana. Ciudadanos, integrantes del alto mando militar. Excelentísimos embajadores y excelentísimas embajadoras y demás miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Gobernador del Estado, La Guaira. Ciudadana, alcaldesa de Caracas. Distinguidos invitados y distinguidas invitadas especiales, medios de comunicación social, señoras y señores. Bienvenidos todos a esta sesión solemne, en vísperas del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. La especial bienvenida al orador de orden. Silva, se da lectura al orden del día, ciudadana secretaria. Propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Punto número dos, discurso de orden a cargo del mayor general del ejército bolivariano, Félix Osorio, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Es toda ciudadana vicepresidenta. En consideración el orden del día. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el orden del día leído por secretaría, sirva señalarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Es todo el punto, ciudadana vicepresidenta. Tiene la palabra la diputada Aloha Núñez. Permítanme retirarme el tapabocas. Bueno, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo, ciudadana vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Contralor de la República, Presidente del Consejo Nacional Electoral, diputados y diputadas, que nos acompañan el día de hoy, a todo el cuerpo del Gabinete Ejecutivo que nos acompaña, a nuestros hermanos diputados y diputadas, al alto mando militar. El día de hoy nos convocamos a esta sesión especial en víspera de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo, bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista, en el marco de la conmemoración de este Bicentenario. Un hecho que definitivamente marcó para siempre nuestra historia. Y siempre es necesario recordar, no pretendo yo dar un discurso, ni mucho menos hablar de todo el proceso de la Batalla de Carabobo, porque para eso tenemos a un extraordinario hermano en armas, hermano en lucha, que dará hoy su discurso, y por supuesto está en el honor de poder ilustrarnos con todo ese conocimiento que siempre ha tenido, como es el hermano Félix Osorio. Así que para mí un gran honor más bien estar el día de hoy y dar estas palabras de salutación y de presentar a todos nuestros hermanos y hermanas diputadas lo que tiene que ser y por qué hoy estamos pidiendo la aprobación de un acuerdo para conmemorar esta fecha. Y siempre es necesario recordar porque nuestro ejército estaba liderado por jóvenes llenos de sueños, por la independencia y la libertad. Nuestro libertador Simón Bolívar tenía apenas 38 años. José Antonio Páez tenía apenas 31 años. Rafael Urdaneta 33 años. Pedro Camejo, conocido como el Negro I, 31 años, por nombrar algunos de nuestros próceres. Todos ellos reflejados en el espíritu libertario del generalísimo Francisco de Miranda, quien para el momento cumplía cinco años de fallecido, pero su contribución al proceso de independencia fue fundamental para formar la sociedad patriótica en 1810, la cual generó las condiciones políticas necesarias para la firma del acta de independencia en 1811. Valiosos procesos tuvo nuestra patria, héroes de temple, de estrategia, de lealtad y amor a su tierra. Pero cuando hablamos de estos héroes, incluimos también aquellos que sin ser militares, lucharon con pasión y empeño por la libertad aquel 24 de junio. La fuerza es el valeroso ejército libertador conformada por mujeres y hombres, jóvenes, indígenas, mestizos y afrodescendientes. Podemos resaltar como un hito histórico de la participación de los pueblos indígenas, por ejemplo, la liberación de la provincia de Guayana, junto al general Manuel Piar. Al no poderlos dotar de armas por cuestiones logísticas, utilizaría sus flechas milenarias para conformar una línea de infantería que estaría integrada por la primera línea por fusileros, una segunda línea de flecheros y una tercera línea de lanceros, que tras una ardua batalla lograrían vencer al miserable general La Torre. Somos un pueblo que insurgimos contra la revolución, contra la dominación, perdón, contra la explotación. Carabobo para nosotros los indígenas, los jóvenes, las mujeres, los afrodescendientes de este país es el compromiso con Bolívar, con Miranda, con Urdaneta y con todos nuestros antepasados caídos en el proceso de independencia de nuestra patria. Por ello nuestra historia, lucha y resistencia se impregna del noble espíritu de los pueblos afro indígenas, de luchar para defender nuestras tierras. Hoy estamos en la misma batalla, en la misma resistencia por defender nuestra libertad, nuestro suelo, nuestra soberanía, ya que el pueblo venezolano es rebelde por naturaleza. Hace 21 años el comandante Chávez nos hablaba del 2021 y algunos quizás lo veíamos lejos, se veía en el horizonte estático, quizás no teníamos la madurez y la conciencia para el momento de lo fundamental que era para el movimiento revolucionario venezolano llegar a Carabobo invictos. Hemos llegado invictos, le hemos cumplido al comandante Chávez, le hemos cumplido a Bolívar, le hemos cumplido al pueblo venezolano, a nuestra amada patria. 200 años después tenemos la misma fuerza heredada por nuestros próceres, quienes fueron capaces de derrotar el ejército realista, traduciéndose esto en un cambio de la geopolítica mundial. Hoy estamos dando la misma batalla, todos los días luchamos por la autodeterminación de nuestro pueblo, por defender nuestra soberanía e independencia contra el imperialismo norteamericano, quien nos bloquea, nos acosa, nos presiona para traicionar nuestro proyecto histórico. Pero ellos no saben de qué estamos hechos, pretenden ignorar nuestra historia, nuestras raíces. Nosotros somos los que cruzamos los Andes en Alpargatas, los mismos que vencimos al ejército realista. Por eso hoy damos el mismo mensaje al mundo, con la misma fuerza que nuestro padre Libertador describió en aquella carta, cuando tomaron los barcos estadounidenses que le suministraron municiones al ejército español. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España, que con el mundo entero si éste intenta pisotearla. Hoy citamos a Bolívar y recordamos esas palabras, porque estamos disueltos, estamos definidos a ser libres, a ser independientes. Hoy los pueblos del mundo se dan cita en Caracas para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Queda demostrado una vez más que la unidad nos hace invencibles, logrando la integración desde la diversidad con la certeza de que nuestro enemigo en común es el imperialismo norteamericano. Y hablo de la diversidad porque siempre hay que recordar las palabras de nuestro profesor Alistóbulo, cuando decía la riqueza que tenemos en la cultura, en lo propio de nuestro pueblo, y que hoy se hace más presente que nunca. Nuestra conciencia se fortalece a escuchar a nuestros hermanos de lucha. Ya no hay vuelta atrás. El camino está claro. Y la unidad se presenta como nuestra gran oportunidad de consolidar el ánimo libertario y asegurar de una vez y para siempre la independencia y soberanía de nuestras tierras ancestrales. Es un gran orgullo conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Carabobo y ver el espíritu de nuestros ancestros como se manifiesta hoy en la tierra de Bolívar y de Chávez, bajo la buena voluntad y la conducción de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Quien ante la adversidad se ha levantado junto a su pueblo. Nos ha mantenido con la mirada clara para adorar la irreversibilidad de esta revolución. Libres, independientes y en paz. Porque conscientes estamos que somos leales, no somos traidores. Leales siempre, nosotros venceremos, hermanos. Muchas gracias. Dale su nombre. Gracias, diputada Loa. Tiene la palabra el diputado Alexis Rodríguez Cabello. Gracias. Ciudadana Primera Vicepresidenta y Ciudadanos Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes de la Junta Directiva, presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentras de las comisiones permanentes y especiales y demás diputados y diputadas de nuestra soberanísima Asamblea Nacional. Ciudadanos Jefes y representantes de poderes públicos nacionales presentes, honorables, orador de orden, Osorio Vargas, mayor general de nuestro ejército bolivariano, rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimos embajadores y excelentísimas embajadoras y demás miembros del cuerpo diplomático acreditado ante nuestra República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. Hoy, en este acto tan solemne, quiero dirigir mis palabras no solamente al pueblo de Venezuela que seguramente nos ha estado observando todos estos días, sino que quiero dirigir mis palabras al mundo en este hito histórico. pero imposible hacerlo sin traer a este presente a mi comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y me disculpan el atrevimiento, pero quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué estaríamos celebrando hoy o cómo estaríamos celebrando el bicentenario de la campaña de Carabobo si en estos espacios, si en cada rincón de nuestra patria no estaría presente el mensaje, la enseñanza y la conciencia histórica de mi comandante Chávez? Gracias a él, nuestra rica y energizante historia se convirtió en resol que comenzaba a guiar los derroteros de un pueblo que se negaba a estar en hinojos. Gracias, mi comandante Chávez. El 2021 del cual tú tanto nos hablaste, con el cual tú tanto soñaste, aquí ha encontrado a tu pueblo unido y con una gran conciencia, enfrentando victoriosamente todos estos obstáculos del cual tú nos advertiste y tú nos preparaste. Hoy, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, debemos ordenar batallones de ideas para hacer un justo reconocimiento y merecidísimo tributo a esas mujeres y a esos hombres de ese pueblo hecho ejército, quienes calzando las alpargatas, montando sus caballos y empuñando sus lanzas en esa llanura infinita de Carabobo, derramaron su sangre, sangre de héroes, sangre de blancos, sangre de negros, sangre de nuestros aborígenes indígenas, sangre mestiza, en fin, sangre de hombres como Manuel Sedeño, Ambrosio Plaza y el Negro I, sangre de cientos de soldados alfareros de gloria por la libertad sagrada de nuestra gran Venezuela. ¿Cómo fue que ese pueblo hecho ejército llegó a Carabobo? Miren ustedes la visión de nuestro gran estratega, nuestro libertador Simón Bolívar, el cual el 10 de enero de 1817 dirige una carta a nuestro leal general Rafael Urdaneta, en donde esbozaba una idea estratégica de cuál sería su plan para la campaña para la libertad de Venezuela. Decía nuestro libertador en esa carta, ocupando los llanos, se verán los españoles en el caso de encerrarse dentro de Caracas o los valles de Aragua y entonces nosotros podríamos obrar libremente un territorio inmenso abastecido de víveres y atacarlo después de consultadas nuestras fuerzas. ¿Qué perseguía el padre Bolívar en ese momento? Perseguía cercar el ejército realista, obligarlo a refugiarse en Caracas y en los valles de Aragua, cortar sus comunicaciones con el interior y el exterior de la República y combinar las operaciones para derrotarlo en una batalla decisiva y esa batalla decisiva fue la batalla de Carabobo. Y es así como nuestro padre Bolívar después de la liberación de Guayana se va a apure a conducir la campaña libertadora de la nueva Granada. 77 días tuvo nuestro padre Bolívar desde Mantecal desde el 23 de mayo de 1819 hasta entrar triunfante, triunfar, llegar glorioso el 10 de agosto de 1819 a Santa Fe de Bogotá expulsando al Virrey La Serna y logrando tres grandes objetivos. Un objetivo táctico, la destrucción de las fuerzas dispuestas en la nueva Granada. Un objetivo estratégico, la posesión del Virreinato y una nueva y rica base de operaciones y cortar las vías de comunicaciones con el exterior a las tropas realistas que se encontraban acá en Venezuela y un objetivo político, la consolidación de su autoridad y la creación de Colombia. En la mañana del 11 de diciembre de 1819 Bolívar llega desde la nueva Granada a Angostura y ya para esos primeros días de 1820 Bolívar se apura a reorganizar el ejército, un ejército diezmado como consecuencia de las vicisitudes sufridas por este ejército en el paso de los Andes. Nuestro libertador inmediatamente toma acciones y manda al General Sucre a las Antillas a comprar cuatro mil fusiles, piedras, chispas, papel para poder reequipar y reorganizar el ejército. El General Urdaneta envía una carta a nuestro libertador y de una manera clara le dice mi general este ejército está en esqueleto. Pero el padre Bolívar no se amilanó con eso. Pero además de todo esto la providencia que siempre acompaña las causas justas nos trajo la buena noticia de la rebelión de Riego y Quiroga del primero de enero de 1820 que obligó a Pablo Morillo a pactar un armisticio con nuestro libertador. Hecho histórico debemos resaltar histórico político de trascendental importancia cuando nos reconocía por primera vez una potencia nos reconocía y se sentaba a hablar con nosotros. Es así como el 25 de noviembre de 1820 se firma el armisticio el 26 de noviembre se firma el tratado de regularización de la guerra y el 27 es la reunión de Pablo Morillo con nuestro libertador. Una reunión que era una despedida ya porque quedaba encargado del ejército el general Miguel de la Torre pero como bien cuentan los historiadores menos activo menos militar que el conde de Cartagena. Por supuesto que el armisticio se rompe el 28 de enero de 1821 por los hechos acaecidos en la provincia de Maracaibo. Luego acuerdan reiniciar las hostilidades el 28 de abril de ese mismo año tres meses después. Nuestro padre Bolívar concibe una gran maniobra para poder enfrentar al ejército realista y es impresionante digno de elogio la maniobra llevada a cabo por los patriotas solamente para concentrar ese ejército en las sabanas de Tahuanes un día como hoy 23 de junio pero de 1821 nuestro ejército había llevado a cabo una larga marcha había llevado había venido de diferentes partes de nuestra geografía nacional el ejército de occidente al mando del general Rafael Urdaneta había recorrido hasta la sabana de Tahuanes 660 kilómetros en una jornada de 48 días hay que mencionar la liberación de coro por parte de este ejército de occidente el ejército de Apure al mando del general Paez con unos 2.500 hombres 1.500 entre ellos 1.500 jinetes debo resaltar que no todos los que venían hacia la concentración para hacer el dispositivo para el combate no todos venían a caballo muchos venían a pie y así recorrieron 660 kilómetros 530 kilómetros el ejército de Varinas donde venía nuestro libertador Simón Bolívar recorrió 350 kilómetros en 30 días también con unos 2.000 hombres pero también la maniobra contemplaba la diversión de Cruz Carrillo y la diversión de Bermúdez aquí estuvo Bermúdez aquí llegó a Bermúdez un 14 de mayo de 1821 y fue en pos de los realistas estas dos diversiones le quitaron al ejército realista poco más de 2.000 hombres que a la postre serían las maniobras que decidirían la batalla cuando esas tropas después de ese recorrido llegaron a Tahuanes el libertador lo formó y les pasó revista ese mismo día 23 al mediodía luego los mandó a descansar pero comenzada la noche comenzó a llover copiosamente nuestras tropas ni siquiera pudieron descansar solo en sus mentes daba tumbos una expresión que habían escuchado de nuestro padre Bolívar soldados mañana seréis invictos en Carabobo y al día siguiente el 24 de junio en tan solo una hora se decidió esa batalla escribí el libertador Simón Bolívar un día después ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia se había logrado el objetivo se habían reunido todas las voluntades había valido la pena todo el sacrificio desde que nuestros aborígenes indígenas opusieron resistencia a los invasores hasta que al fin logramos combatir unidos blancos indígenas negros y mestizos todos como venezolanos por una misma causa que era la justa causa de la libertad hoy doscientos años después es necesario ahora retomar la historia de ser un inventario de todas nuestras acciones concretas de todas nuestras realizaciones y hacernos la pregunta de qué ha servido Carabobo es una gran interrogante que a su vez da origen a otras más y que yo me atrevo a responder Carabobo ha servido de mucho Carabobo es ese mensaje de unión de unión necesaria que a gritos ha ido cabalgando como un potro indómito a lo largo de doscientos años de historia y de patria libre Carabobo es esa gran aula de clase que nos invita día a día a beber de la sabiduría que nos ofrecen esos grandes maestros como nuestro libertador Simón Bolívar y todos los que aquí lucharon Carabobo es aprendizaje de todos los desaciertos que tuvimos para llegar a ella es el aprendizaje incluso de todos los tiempos que estamos viviendo y que están por venir Carabobo es el velo definitivamente rasgado de nuestro padre Bolívar en su carta de Jamaica camaradas todos aquí presentes pueblo de Venezuela pueblo del mundo ya para finalizar en este acto solemne les reitero que nuestro enemigo al igual que ayer siempre ha sido el mismo no por voluntad nuestra precisamente hoy nuestro enemigo es un nuevo imperio y es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica junto a un grupo de cada vez más reducido de débiles gobiernos quienes tratan de someternos ese imperio que genera guerras que divide que atenta contra la especie humana y la vida de este planeta contra ese imperio luchamos y a ese imperio venceremos porque porque hace doscientos años el pueblo que acompañó a Bolívar en aquella jornada heroica hizo molder el polvo aquel polvo a quien fuera uno de los imperios más poderosos de la época y permítanme decirles que ese pueblo que también el ejército estuvo estuvo hasta un día antes de la batalla descalzo y en harapos hoy tenemos más conciencia estamos más unidos listos para el combate y al frente como un rayo que señala el camino tenemos a Carabobo con toda su carga histórica y con toda nuestra obligación muchísimas gracias que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva el ejército bolivariano que viva Carabobo que viva nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Maros asamblea asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo la asamblea nacional en ejercicio del poder otorgado por el pueblo venezolano del 6 de diciembre de 2020 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 220 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 111 del reglamento interior y debates de nuestra asamblea nacional considerando que la república bolivariana de venezuela es una nación libre y soberana cuyos cimientos se encuentran en el accionar político y la espada libertaria del padre de la patria Simón Bolívar hombre que luchó junto al ejército patriota en una de las epopeyas más importantes de nuestra historia que permitieron consolidar nuestra libertad a lo largo y ancho del territorio nacional considerando que inspirados, inspiradas e inspirados en el proyecto histórico bolivariano que enarboló con firmeza nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías hoy el pueblo venezolano sigue de pie en resistencia y en plena disposición para derrotar en cualquier terreno a los enemigos de la libertad de nuestra patria quienes por medio de las medidas coercitivas unilatorales y el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela han pretendido echar por tierra las glorias obtenidas en la gesta de Carabobo la cual es y será nuestra más grande ejemplo histórico contra cualquiera que intente violentar nuestra soberanía e integridad nacional considerando que en la defensa irrevocable de la patria y de los valores que han instaurado nuestra independencia en cuya espada reposa la libertad de todo un país y un continente con júbilo y elevado espíritu bolivariano estamos aquí para celebrar el bicentenario de la batalla de Carabobo el cual es un momento histórico para ratificar el juramento sagrado que hemos hecho ante el pueblo venezolano de mantener y fortalecer la unión e integridad territorial de nuestro país considerando que las glorias de la gesta de Carabobo nos impone moralmente como poder legislativo el deber y la obligación de legislar en pro del bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo respaldando de manera decidida los esfuerzos de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros quien junto a su equipo de gobierno ha enfrentado las más duras sanciones que pretenden acabar con la dignidad de nuestra patria acuerda primero celebrar como nación libre, independiente y soberana el 24 de junio de 2021 fecha en la cual se conmemora los 200 años de la batalla de Carabobo donde el ejército patriota al mando del libertador Simón Bolívar logra la independencia nacional derrotando implacablemente al imperio español segundo rendir honores al ejército patriota quien con su espada y su lanza escribió con sacrificio y entrega las gloriosas páginas de la libertad y de la independencia de nuestra amada nación en ese histórico campo de Carabobo y ratificar desde este cuerpo legislativo nuestro compromiso de continuar junto al pueblo venezolano y demás órganos del Estado en la preservación de la paz y la seguridad nacional tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional en Caracas a los 23 días del mes de junio de 2021 año 211 de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente de la Asamblea Nacional diputada María Iris Valera Rangel primera vicepresidenta diputado Didalco Antonio Bolívar segundo vicepresidente Rosalba Gil Pacheco secretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado subsecretaria es todo muchísimas gracias por su atención gracias gracias diputado Rodríguez Cabello los diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo sírvase manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 discurso de orden a cargo del mayor general del ejército bolivariano Félix Osorio viceministro de educación para la defensa y rector de la universidad militar bolivariana en conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo es todo el punto ciudadana primera vicepresidenta ciudadana secretaria sirva sea lectura a la síntesis curricular del mayor general Félix Osorio estudios realizados licenciatura en ciencias y artes militares en la academia militar de Venezuela especialización en gerencia empresarial en la universidad José María Vargas magíster en planificación y conducción operacional militar en la escuela superior de guerra de la fuerza armada nacional bolivariana doctorado en ciencias penales y criminalísticas en la universidad católica Santa Rosa cargos desempeñados comandante de pelotón comandante de compañía secretario privado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías presidente de EMERCAL ministro del poder popular para la alimentación subdirector de la academia militar del ejército bolivariano director de la academia militar del ejército bolivariano cargo actual rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela y viceministro de educación para la defensa esta ciudadana primera vicepresidenta gracias ciudadana secretaria se designa una comisión integrada por los diputados y diputadas Gladys Requena José Gregorio Correa Earle Rea Rosa León y Pedro Infante para acompañar al orador de orden hasta el podio de oradores en los últimos meses el mayor general Félix Osorio también ha fungido como secretario de la comisión vecentenaria este equipo de trabajo designado por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros para realizar toda la planificación y preparativos pertinentes a lo que es la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo en la que el pueblo venezolano celebra conmemora los 200 años de su independencia a su soberanía es acompañado por esta delegación de diputados y diputadas hasta el lugar donde va a emitir su discurso frente al tren ministerial que acompaña esta sesión solemne además de todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que ha sido invitado por el poder legislativo para participar en esta sesión solemne escuchemos 200 años no son nada pero son muchos no son nada para 500 años de la llegada del imperio español a tierra americana y son muchos frente a la serie de encuentros heroicos que han transcurrido para hacer hoy lo que es Venezuela ante todo quiero agradecer a Dios esta oportunidad de representar aquí en esta solemne asamblea nacional a la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana es una fecha tan importante como la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo quiero agradecer a mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros por haberme designado como miembro de la comisión presidencial del bicentenario de la batalla de Carabobo donde me desempeñé como secretario de la misma quiero agradecer al presidente Jorge Rodríguez al presidente de esta honorable asamblea a su junta directiva y diputados y diputadas por este gran honor ciudadano ciudadana segunda vicepresidente de la asamblea nacional y demás integrantes de la junta directiva presidentes y presidentas vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y especiales y demás diputados y diputadas de la asamblea nacional ciudadano presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república ciudadano defensor del pueblo ciudadano presidente del consejo nacional electoral y demás rectores que lo acompañan ciudadano vicepresidente sectoriales ministros y ministras del poder popular integrantes del gabinete ejecutivo honorable honorable integrantes del alto mando militar excelentísimo embajadores y excelentísimas embajadoras y demás miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la república bolivariana de venezuela ciudadano gobernador del estado la guaira ciudadana alcaldesa de caracas distinguidas invitadas invitados especiales medios de comunicación social señoras y señores quiero antes de comenzar estas palabras hacer una confesión cuando recibí la invitación de parte de esta soberana y honorable asamblea nacional para ser el orador de orden acababa de culminar la marcha bicentenaria de la batalla de carabobo organizada por la universidad militar bolivariana de venezuela en la cual todos los cadetes pertenecientes al cuarto año de las diferentes academias militares que la conforman se dan cita en el campo inmortal de la patria como parte de un proyecto muy hermoso y emotivo relacionado con la identidad nacional aprender la historia siendo protagonistas la noticia me tomó por sorpresa y a partir de ese momento no pude evitar la inquietud que genera el gran reto dada la importancia del escenario y del momento especialmente para un hombre como yo que solo soy un soldado de bolívar aún no repuesto de la sorpresa dirigí mis oraciones a Dios para agradecerle y varias preguntas tomaron por asalto mi pensamiento ¿qué podría decir? ¿por dónde podría comenzar? muchas opciones pasaron por mi mente durante mi viaje de regreso a Caracas pero no lograba inspirarme hasta que vi en el asiento trasero de mi vehículo varios libros de mi biblioteca personal y entre ellos la portada de un libro que se llama Carabobo un punto itinerario escrito por mi general en jefe Jacinto Pérez Arcade allí estaba nuestro libertador estamos aquí en el salón elíctico aquí precisamente está esa misma imagen de ese libro estaba el libertador sobre el cerro Buenavista acompañado de su estado mayor y sus edecanes en esa imagen icónica de la batalla que ustedes seguramente conocen aparece el padre de la patria señalando al enemigo y dictando sus órdenes para derrotarlo súbitamente llegaron a mi pensamiento tres imágenes Martín Tobar y Tobar este salón elíctico que forma parte de este hermoso palacio y la espléndida obra pintada en su techo denominada la batalla de Carabobo que la estamos observando en este momento no podría ser más inspirador aquel motivo corría el año de 1883 cuando el presidente Antonio Guzmán Blanco ordenó contratar los servicios del inminente artista venezolano Martín Tobar y Tobar para que adornara con una obra de arte el Palacio Federal Legislativo el maestro puso todo su empeño su talento y su genialidad y nos regaló esta pintura que asombró a los venezolanos de aquella época y a más de un siglo de su realización no deja de sorprender a los venezolanos de hoy que hemos podido contemplarla ahora bien no fue producto de una casualidad que una obra que lleva el nombre de batalla de Carabobo se haya destinado a tan importante edificio de hecho este palacio destinado a albergar al Congreso de la República y levantado en tiempos del general Antonio Guzmán Blanco fue el inmueble más grande de Venezuela construido hasta ese momento y así permaneció hasta el primer tercio del siglo XX no cobijó el salón elíctico a un motivo artístico que bien pudo ser cualquier otro por ejemplo Bolívar a caballo en una de sus tantas proezas pero no tenía que ser Carabobo y esto sucedió porque a pesar de las intrigas que a partir de 1821 armó la oligarquía contra el libertador contra su vida y contra su obra Carabobo era y sigue siendo el símbolo más emblemático y representativo de nuestra gesta por la libertad y Simón Bolívar fue su genio creador los venezolanos de aquel ya avanzado siglo XIX siglo XIX perdón que comenzaban tardíamente a reivindicar al padre de la patria sabían que en su concepción política siempre había existido la convicción inclusive en tiempos de guerra de la necesidad de un órgano de discusión que sometiera a la voluntad popular representada en los diputados las decisiones más trascendentales en la construcción de la nueva república y esa es la razón por la cual en el hogar donde hacen vida nuestros diputados y diputadas el lugar en donde emanan las leyes de la república el asiento del pueblo soberano se justifique la existencia de tan impresionante obra dedicada a la batalla que consolidó el nacimiento político de un hermoso proyecto de país que estaba llamado por su concepción y grandeza a ser ejemplo en el concierto de las naciones entonces hoy vemos como existe un vínculo muy estrecho entre el acontecimiento histórico ocurrido hace 200 años y el escenario donde nos encontramos hoy 1819 es un año que para mí marca un punto de inflexión en el accionar político y militar de nuestro libertador al principio de este año específicamente el 15 de febrero se reúne en la ciudad de Angostura a orillas del imponente río Orinoco el congreso de Venezuela a simple vista y fuera de contexto no tiene nada de extraordinario esta reunión pero ¿de cuál congreso estamos hablando? imaginemos lo que era Venezuela en ese momento primero un país devastado devastado por la guerra la mayor parte de él en manos del ejército expedicionario del general Pablo Morillo y un Simón Bolívar jefe supremo de la república regresando de una infructuosa campaña de 1818 he aquí lo extraordinario de este hombre convocar al congreso reunir a los diputados que estaban muchos de ellos combatiendo porque una parte de ese cuerpo legislativo estaba conformado por militares activos en operaciones y los que no empuñaban un arma eran magistrados que se encontraban refugiados en la provincia de Guayana a estos hombres ese 15 de febrero de 1819 dirige memorable discurso y básicamente comienza haciendo entrega de su poder a los representantes del pueblo un hombre que no tenía necesidad de aquel gesto de aquel gesto que podía erigirse en dueño de lo que su espada había liberado decide en acto sublime y lleno de enseñanza para la posteridad rendir cuentas de sus acciones políticas y de guerra a la encarnación del pueblo popular cito yo pues me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso fuente de la autoridad legítima depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación que grande nuestro libertador que ejemplo tan sublime coloca así en manos de esos hombres la responsabilidad de analizar su proyecto de constitución y aprobarlo al despedirse para atender los asuntos de la guerra exhorta al congreso cito señor empezad vuestras funciones yo he terminado las mías de esta manera se despidió aquel soldado de la patria una victoria militar le era imprescindible para consolidar su prestigio siendo disputado por caudillos rivales su mando es cuestionado por hombres como Mariño Bermúdez y ahora Paez que consolida su leyenda en la acción heroica de las queceras del medio Bolívar su genialidad y espíritu resuelto le hace concebir una campaña que impactará la historia militar la nueva Granada será libre y lo será contra todo pronóstico posible es invierno la lluvia inunda el bajo llano Morillo confiado en la imposibilidad de continuar las operaciones en terreno impracticable para maniobrar se retira a sus cuarteles de invierno nadie espera mayores avances en el campo militar sin embargo una decisión fue se tomó el 28 de mayo de 1819 en una choza húmeda en el sitio de los 70 cerca de Mantecal hoy Estado Apure Bolívar a la cabeza 3 mil hombres se interna hacia el sur cruza el Arauca comienza la odisea que lo llevará en tan solo 77 días a recorrer 1150 kilómetros aproximadamente hasta entrar triunfante en la capital del Virreinato Santa Fe de Bogotá en el trayecto cruzó sabanas inundadas con el agua la mayor parte del tiempo a la cintura comiendo el ejército solo carne sin sal enfrentando a los elementos de la naturaleza caribes anacondas tembladores caimanes en este trayecto por el Casanare se pierde la mitad de los hombres al llegar al pie del monte andino los llaneros como Rondón e Infante quedan asombrados nunca antes habían visto alturas semejantes Bolívar sabe que el ejército de Barreiro lo espera por el trayecto más accesible él decide irse por el imposible pisba a 4000 metros de altura temperaturas cercanas y por debajo de 0 grados centígrados las tropas no están equipadas para enfrentar tan duro clima el viento es gélido mueren casi todos los caballos y las mulas el parque debe cargarse con mucho esfuerzo el libertador va y regresa anima a sus hombres socorre a las mujeres su sola presencia estimula el seguir avanzando al final salen de aquel paraje de muerte y desolación vencida la cordillera exclama a sus hombres puesto que no podemos regresar por el páramo no tenemos otra opción sino vencer o morir a continuación vendrán épicas batallas pantanos de Varga Boyacá es así como Bogotá se rinde a sus pies el 10 de agosto de 1819 liberada Nueva Granada su estrella de la victoria se vuelve a encender en angostura lo creen muerto no hay noticias de su paradero desde mayo de ese año en diciembre se presenta el jefe supremo de la república de Guayana los repiques de campana anuncian su presencia ha regresado triunfante con un prestigioso éxito militar más que consolidado con la incorporación del rico territorio del virreinato los diputados han presentado la ley fundamental de Colombia el 17 de diciembre se aprueba su nacimiento oficialmente curiosa fecha esta del 17 de diciembre porque ese mismo día pero 11 años más tarde el libertador abandonaría su cuerpo físico para hacerse inmortal la situación militar al principio de 1820 nos presenta al jefe militar español general Pablo Morillo conservando posiciones de dominio en una franja que comprende la región norte costera desde Maracaibo hasta Comaná a pesar de haber perdido un territorio abundante en recursos su situación aunque es sostenible depende en gran medida de la llegada de refuerzos desde la península el ejército patriota por su parte rodea las posiciones enemigas su escenario es mucho mejor que el realista sin embargo supone un ejército estático que consume se enferma y sufre la deserción una campaña militar para lograr una acción decisiva se impone a principios de 1820 Morillo recibe malas noticias de España la expedición destinada a invadir Venezuela con 22 mil 500 hombres que se encontraban en el puerto de Cádiz se ha revelado contra el rey Fernando VII Riego y Quiroga son los apellidos de los oficiales liberales cabecillas de la sonada el motín obliga a Morillo a plantear una negociación ante la imposibilidad de recibir refuerzos el libertador lo instuye y ante esa posibilidad impone como condición ineludible el reconocimiento de Colombia independencia o nada será la consigna para pactar cualquier acuerdo he aquí otra de las grandes enseñanzas de Bolívar que debe inspirar nuestra resistencia ahorita en el siglo XXI sepa el mundo entero que Venezuela es adicta a su libertad a su independencia a su soberanía como no serlo con tan rica historia y magníficos ejemplos como los del episodio que les estoy relatando independencia o nada que grande Bolívar en noviembre se dan cita en Santa Ana de Trujillo el presidente de Colombia Colombia la heroica Simón Bolívar y el capitán general de Venezuela Pablo Morillo España ofrece un armisticio y Colombia a través del genio de Bolívar y Sucre ofrece el más bello monumento de la piedad dedicado a la guerra el tratado de regularización se establecen seis meses de tregua y se acuerda poner fin a la guerra a muerte a partir de ese momento se respetarán los prisioneros de guerra y se dará cristiana sepultura a los caídos en combate entre otros avances de la entrevista Morillo sale impactado por la personalidad de nuestro libertador así como convencido de abandonar Venezuela no será él quien firme una capitulación después de tanta lucha el 17 de diciembre se embarca y desde la península dará muestras de amistad con Bolívar a quien antes de irse ha regalado su caballo de guerra el mariscal de campo Miguel de la Torres lo sustituye en el manto será él quien cargue con la derrota de Carabobo el 28 de enero de 1821 Maracaibo se alza contra la autoridad real y se suma a la República de Colombia el general Urdaneta al apoyar con tropas la sublevación ha provocado la ira de los españoles que consideran el suceso como un acto hostil que amerita suspender el armisticio el libertador expone sus razones ante el mariscal pero no son suficientes la tregua ha de romperse el 28 de abril de 1821 en el transcurrir de los primeros tres meses el libertador se ocupará de organizar el ejército para emplearlo en una campaña que va vislumbrando desde el año de 1817 la gran estrategia consiste en desmembrar al ejército realista realizando una serie de operaciones de engaño denominadas diversiones consciente Bolívar de que el ejército español está obligado a preservar a toda costa Caracas como centro de gravedad política del país a Puerto Cabello como su principal base de operaciones y a Valencia como llave de entrada a estos dos objetivos enfoca sus esfuerzos de distracción sobre los puntos que antes mencioné es así como el 28 de abril el general José Francisco Bermúdez es el primero en iniciar su movimiento desde Barcelona con dirección a Caracas su misión es distraer sin empeñarse decisivamente en combate el general Urdaneta sale el 10 de mayo desde Maracaibo su objetivo es amenazar la retaguardia del ejército español avanzando por Coro ahí tenemos la liberación de Coro y la participación perfecta de José Facamejo Carora Barquisimeto para acudir al punto de concentración en San Carlos el coronel Cruz Carrillo tiene por meta avanzar desde Trujillo hasta San Felipe para amenazar a Puerto Cabello y el grueso del ejército comandado por Bolívar avanza desde Barinas y en dirección a Valencia para librar la batalla decisiva para esa fecha ya el general José Antonio Páez quien había salido de Achaguas con el grueso de la caballería dos mil caballos de remonta y el suministro de boca consistente en cuatro mil novillos se le habría reunido en San Carlos luego la estrategia tiene un éxito rotundo el mariscal de la torre cae en la trampa y se esfuerza en atender las amenazas que le producen los movimientos de engaño para lo cual destina un importante contingente con el que no va a contar para la batalla final en efecto al chocar los dos ejércitos en el campo de Carabobo Bolívar lo hará con seis mil hombres y la torre con cuatro mil setecientos el 23 de junio un día como hoy hace doscientos años el libertador organiza en tres divisiones al ejército la primera división está a cargo del centauro general José Antonio Páez la segunda división será comandada por el bravo de los bravos de Colombia general Manuel Cedeño y la tercera división queda bajo la responsabilidad del coronel Ambrosio Plaza oficial al que Bolívar llamó hombre de heroísmo eminente en ese mismo día al contemplar el magnífico ejército libertador por primera vez uniformado armado y calzado en forma regular los arengó con sus proféticas palabras mañana seréis invictos en Carabobo acampó el ejército esa noche en las cercanías del río Chirua la lluvia se hizo presente se hizo sentir toda la madrugada a las tres de la mañana sonó la diana Carabobo el ejército se alistó y a las cuatro y treinta se pusieron en marcha todos los cuerpos rumbo a la sabana de Carabobo al llegar al cerro Buenavista Bolívar divisa las posiciones enemigas el dispositivo defensivo de la torre no deja mayor opción que para un ataque frontal su defensa ha cerrado el camino principal su objetivo es anular la movilidad de la caballería patriota que era nuestra fortaleza la única oportunidad del ejército libertador es lanzar un ataque de ruptura por el flanco derecho del enemigo que la torre lo considera inexpugnable con la finalidad de mantener la sorpresa Bolívar decide fijar y engañar en el punto fuerte del dispositivo de ese enemigo que es el abra de Carabobo para ello él en persona sin ser vistos él en persona perdón encabeza el ataque al mismo tiempo ordena a Paz y Sedeño avanzar sin ser visto por el flanco derecho la sorpresa se mantiene hasta que el libertador se desplaza hacia el flanco derecho para introducir a la división de Paz esto lo hace con 40 zapadores él mismo personalmente quiere introducir la división de Paz por un atajo conocido célebremente como la pica de la mona el cual debe permitirle el acceso a tan ansiada sabana y en este punto quiero llamar su atención sobre la personalidad de Bolívar Bolívar Guerrero sin duda es una anécdota destacable de la batalla porque su actuación en este episodio de la contienda desmonta esa imagen de nuestro libertador de nuestro libertador observando todo a lo lejos en la seguridad de la distancia y alejado del peligro de las balas Bolívar era un soldado guerrero como ya dije y el mismo Paz lo describe como un amante empedernido de la acción son las 10 de la mañana cuando de la torre se percata del atrevido movimiento y moviliza su artillería y comienza el fuego sobre las unidades patriotas la primera división alcanza las elevaciones del cerro La Centella en esa cumbre está Bolívar y Páez observan con preocupación que las alturas por donde deben acceder a la llanura comienzan a ser ocupadas por la infantería realista en todo este tiempo la segunda división se ubica en posición central esperando instrucciones de nuestro libertador a las 11 de la mañana los batallones bravos de Apure y cazadores británicos de la primera división cruzan la quebrada de Carabobo el batallón bravos de Apure se desorganiza tras el certero fuego del batallón Burgos realista se repliega y es sostenido por cazadores británicos quienes de manera disciplinada resisten la embestida de tres batallones de infantería realista su comandante el coronel Ferriar muere dando la orden de firmes igual destino les espera a los próximos dos comandantes mientras todo esto sucede el general Paez mete de nuevo en la lucha al bravo de Apure y ordena a ambos batallones un asalto a la bayoneta para conquistar las alturas hasta ahora inaccesible de la sabana del Chaparral apoyados por una compañía del batallón de tiradores el momento no puede ser más dramático la primera división logra entrar a la llanura con la infantería y apenas doscientos caballos atrás ha quedado el negro primero quien ha hecho honor a su nombre al ser el primero a encargar y morir como un héroe la presencia de Paez y sus llaneros en la sabana se traduce en pánico para los batallones realistas los cuales huyen despavoridos de las mortales lanzas llaneras y aquellos valientes que se atreven a hacerle frente regarán con su sangre el suelo de la patria su obstinada retirada solo el batallón valensei con su obstinada retirada conservará las reliquias de lo que una vez fue el más grande ejército español en América no sin antes cobrar la vida de Sedeño Plaza Mellado y otros tantos valientes de aquel ejército bien llamado Libertador como hecho curioso de la batalla debo decir que entre los restos de los soldados patriotas que estaba Emilio Briceño era teniente en aquel entonces estaba recopilando los cuerpos de los patriotas y encontraron dos mujeres uniformadas como soldados viva la mujer venezolana que viva el día siguiente el 25 de junio de 1821 el Libertador dirige una comunicación al Congreso de Colombia donde expresa ayer se ha consolidado con un espléndido triunfo el nacimiento político de Colombia y relata otros pormenores de la gloriosa jornada es bueno entender que el sacrificio de esa generación nos da el derecho y nos dio el derecho a hoy llamarnos venezolanos nos dio el derecho a tener un escudo una bandera un himno nos dio derecho a tener este suelo sagrado donde reposan los restos de nuestros parientes que nos llaman a defender la patria no debemos perder de vista que el nombre de Colombia es una creación enteramente venezolana es proyecto de Miranda materializado por Simón Bolívar se trata de una verdad indiscutible que no podrá ser borrada por la más rancia oligarquía sentanderista entregada a los intereses del imperio norteamericano el 29 de junio después de una larga ausencia de 7 años el libertador se reencuentra con su ciudad natal es recibido con manifestaciones de inmensa alegría su estadía será corta su mirada ya está puesta en el sur su juramento en el monte sacro lo obliga a combatir contra el imperio español aún presente en tierra americana nuevas victorias se avecinan bomboná puchincha pichincha junín ayacucho serán los nombres solemnes que honrarán su juramento después de tan importantes sucesos protagonizados por el libertador la intriga la conspiración se adueña de la escena las bajas pasiones se desatan el que hasta ayer fue un héroe es víctima de un intento de magnicidio ahora es acusado de dictador y es expulsado de la patria que ha creado para rematar tan ingrato destino su posible su posible sucesor y más déboto amigo el gran mariscal de Ayacucho es vilmente asesinado en las estupidas montañas de Berrueco sin fuerzas físicas para seguir batallando el hombre de las dificultades no puede eludir su cita con la muerte al despedirse lo hace llamando a la unión de todos los colombianos convencido de que el único bien obtenido a costa de todo lo demás es la libertad y que ella abrirá el camino para recuperar en un futuro próximo todo lo necesario para garantizar la prosperidad de la patria en 1830 se desintegra el proyecto de la unión colombiana y comienza un periodo caracterizado por la inestabilidad política y el protagonismo del caudillismo nacional Venezuela será víctima de las apetencias del viejo y nuevos imperios un nuevo suceso desangrará de nuevo a la patria una nueva guerra intestina llamada federal segará la vida de miles de venezolanos su génesis la podemos encontrar en la traición al proyecto bolivariano y en la continuidad de la injusticia social tras la muerte del general Zamora el gran vencedor es el hombre que construyó este palacio federal el general Antonio Jumán Blanco a quien por encima de todos los defectos debemos reconocerle la reivindicación de la memoria de nuestro libertador más por los nexos de la familia que por el convencimiento de las ideas revolucionarias del padre de la patria bajo su influencia es cuando se ordena embellecer este salón elíptico con la icónica pintura de la batalla de Carabobo al poco tiempo las estatuas de Guzmán Blanco fueron derrumbadas pero el pueblo dejó la del libertador en pie de este edificio y seguramente inspirado por la magnífica obra de Tobar y Tobar que nos acompaña aquí un joven diputado de nombre Cipriano Castro le tocará levantar las banderas de Bolívar contra las nuevas amenazas de las viejas potencias imperiales que pretenderán subyugar a la patria en los primeros años del siglo XX al mismo tiempo un nuevo imperio emerge en el continente sus nefastas intenciones ya habían sido alertadas por uno de los padres fundadores de esa potencia se trata de Tomás Jefferson quien en 1786 expresó cito nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América así como la del norte como la del sur habrá de ser poblada mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que estas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo esto lo dijo en 1786 le repito la fecha porque la expresión casi pertenece a la partida de nacimiento de ese país que muchos veneran como el ejemplo de democracia mundial más puro que tiene nuestro planeta no se atrevieron a lanzar bombas atómicas contra los seres humanos increíblemente ratifica nuestro libertador en el año de 1829 cito los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad así se anuncia el siglo XX para Venezuela un nuevo imperio más poderoso más letal y genocida comenzará a expandir sus dominios en todo el continente la aparición del petróleo de nuestro suelo será la fuente generadora de las nuevas apetencias la explotación de este recurso marcará la vida política, económica cultural, social y militar de Venezuela hasta nuestros días incluso dictadura y democracia las élites serán el nuevo signo en la evolución del país un país que evolucionará de manera disfuncional atado al rentismo petrolero y alejado de la manufactura y la creación de bienes todo esto bajo la tutela de los Estados Unidos y su modelo neocolonial un paréntesis aparte requiere el gesto del general Juan Vicente Gómez quien al igual que Guzmán Blanco reivindicó la imagen de Bolívar al construir entre muchas tantas obras el arco del triunfo en Carabobo así como el altar de la patria lamentablemente fue solo eso preocupación por realizar una imagen y no la implementación de las ideas este modelo improductivo y nefasto trajo como consecuencias una nueva rebelión popular ahogada en sangre que tuvo testigo a un joven oficial del ejército que vio como las fuerzas armadas de aquella época actuando como tropas de ocupación masacraron a un pueblo indefenso la frustración ante tanta injusticia llevó a este joven bolivariano a con poder por la fuerza de las armas y tras una derrota de carácter militar obtuvo un contundente triunfo político que abrió las puertas del regreso de Bolívar hecho millones Hugo Rafael Chávez Frías fue el nombre de este joven que levantó de nuevo las banderas de Carabobo siempre nos señaló el 24 de junio del 2021 como un punto de llegada celebrar esta fecha enarbolando las banderas del padre Bolívar significa que en manos de nuestra generación la república no se perdería y hoy a tan solo un día de cumplirse la fecha bicentenaria podemos decirle a mi comandante Chávez misión cumplida a 200 años de la segunda batalla de Carabobo cabría preguntarse con todos los acontecimientos que han venido ocurriendo con toda esta guerra difusa que nos han estado aplicando ¿será que estamos librando la tercera batalla de Carabobo? yo me atrevería a responder que sí porque a pesar de la distancia en el tiempo los actores y los hechos lo vivido en 1821 tiene muchas coincidencias con la realidad actual uno de esos puntos de encuentro es el hecho de que estamos siendo asediados por el imperio más potente y genocida que ha conocido la humanidad tal como sucedió con la España imperial hace dos siglos la conciencia patriótica del pueblo es la única explicación posible al grado de resistencia que ha tenido Venezuela frente al despiadado ataque imperial sigamos estudiando nuestra historia para encontrar fuentes de inspiración en ella dificulto que un país pueda darse el lujo de contar con una gesta histórica tan rica y gloriosa como la nuestra no podemos olvidar que una de las principales uno de los principales objetivos de esta guerra difusa a la que estamos sometidos es borrar nuestra memoria histórica es hacernos aborrecer nuestras glorias pasadas por último hacernos olvidar lo grande que fuimos para truncar nuestro futuro honorables diputados y diputadas representantes del pueblo heroico de Venezuela la celebración del bicentenario de Carabobo llega como un excelente motivo de inspiración para alertarnos a seguir resistiendo como lo hemos hecho hasta ahora sepan los imperios que pretenden devolvernos a las tinieblas que en la sabana inmortal de Carabobo en dos ocasiones fuimos victoriosos y esta tercera batalla no será la excepción porque con nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros frente de la lucha con la inspiración de Bolívar y Chávez somos invencibles por último en el contexto del significado de la batalla de Carabobo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y especialmente para el ejército bolivariano quisiera despedirme de tan distinguida audiencia citando las palabras de un diputado insigne poeta venezolano Andrés Eloy Blanco el 24 de junio de 1939 si se pudiera concebir un hombre que le escribiera una carta al ejército venezolano se vería en apuros el remitente porque no sabría a dónde dirigirla lo mismo podría dirigirla a Ayacucho que a Junín lo mismo a Boyacá lo mismo a los helechos y a las piedras por donde se va el desaguadero pero estando Carabobo ubicado en Venezuela y siendo la función carabobeña totalmente venezolana es por eso que es la sabana de Carabobo el domicilio histórico del ejército venezolano y con esto me despido que viva Bolívar que viva la batalla de Carabobo que viva el ejército libertador que viva el poder popular representado en sus diputados que viva Chávez muchas gracias de esta forma culmina a su discurso el mayor general Félix Osorio orador de orden de esta sesión solemne que adelanta el parlamento venezolano con motivo a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo siguen presentes en el salón eléctrico del palacio federal legislativo los diputados y diputadas esta asamblea nacional agradece al orador de orden por tan magistral pieza oratoria realmente para entender el heroísmo la capacidad de resistencia la capacidad para vencer adversidades en nuestro pueblo hay que conocer la historia gracias mi general Félix Osorio por esa pieza magistral y ordenamos desde esta asamblea nacional su publicación y difusión ampliamente por todos los medios siguiente punto ciudadana secretaria entrega entrega de obsequios por parte de la junta directiva de la asamblea nacional en el marco de la conmemoración de la batalla de Carabobo se trata del índice constitucional de las constituciones de Venezuela elaborado por la comisión ordinaria para la investigación verificación y difusión del índice legislativo vigente presidida por el diputado Germán Escarra se le informa a todos los presentes también que en sus obsequios en la bolsa tienen el libro en digital a continuación se entrega el libro en físico al ciudadano presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república ciudadano el vice amoroso entregale el libro protocolo ciudadano pedro calzadilla presidente del consejo nacional electoral reciben el índice constitucional los presidentes del poder moral republicano doctor el vice amoroso y también el presidente del consejo nacional electoral pedro calzadilla de la universidad militar bolivariana igualmente el mayor general félix osorio quien acaba de dar su discurso como orador de orden también recibe el índice constitucional que ha sido el trabajo de una comisión especial creada por la asamblea nacional para recoger todo el historial jurídico constitucional de nuestro país y que se convierte en la guía para todos los parlamentarios y parlamentarios de la república se invita a todos los presentes a los jardines del palacio federal legislativo a fin de disfrutar el montaje de la obra teatral el sol de venezuela nace en el exequivo historia de un despojo con el movimiento nacional de teatro césar rengifo no habiendo más puntos que tratar en esta sesión solemne se levanta la misma y se convoca por secretaría para la próxima sesión solemne del parlamento venezolano en conmemoración a los 200 años de la batalla de carabobo la convocatoria para todos los diputados y diputadas es a presenciar también una obra teatral que han preparado diferentes parlamentarios con motivo a continuar en la celebración de los 200 años de la independencia de la soberanía de la libertad del pueblo venezolano que ganaron los patriotas en el campo de carabobo con estas imágenes nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión